Nosotros continuamos pelota para ahí, nos vamos al Hotel de Concentración del Cacique. Para este partido clave, como dice el GC, Dani Arrieta, pensando en Godoy Cruz. Novedades del equipo de Almirón. Todo muy tranquilo a esta hora en el equipo de Colo Colo, en el Hotel de Concentración del Cacique, donde esperan, ansiosos, con ese nerviosismo, obviamente, habitual, antes de los partidos. Así son las horas previas a este partido que se va a disputar a las 21.30 en el Estadio Monumental. Un partido, tal como ustedes marcaban, clave para Colo Colo. Un partido que puede definir el futuro del Cacique en este 2024. Ya sabemos, en Colo Colo siempre, una de las obligaciones, una de las metas propuestas, es tener participación internacional. Lo más importante es la Copa Libertadores, ya lo sabemos, pero de lo contrario, premio de consuelo, entre comillas, se puede decir la Copa Sudamericana. Y por eso, este partido frente a Godoy Cruz va a marcar esas dos alternativas que tiene Colo Colo. Porque de clasificar el Cacique en esta jornada, va a jugar la fase 3 de la Copa Libertadores, que de ganar, pasa directamente a la fase de grupos, y de perder esa fase 3, va a entrar, de todos modos, a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Entonces, por eso, desde todo punto de vista, es tan importante este partido frente a Godoy Cruz, donde Jorge Almirón lo tiene claro, donde el plantel también está consciente de la importancia de este partido. Ya vimos hace una semana lo que pasó en Mendoza. Colo Colo fue un equipo que ganó con gol de Marcos Folados. Colo Colo fue un equipo que apostó a la posesión. Colo Colo fue un equipo que, pese a jugar de visita, presionó al rival, intentó tener el protagonismo del juego, y seguramente va a ser un libreto parecido durante esta jornada en el Estadio Monumental. Quizás Colo Colo va a tener que estar más alerta. Sabemos que también Godoy Cruz llega a este partido, con un antecedente del torneo argentino, donde no ha perdido en la liga local, en la liga trasandina, y además, otro antecedente importante, ha hecho buenos partidos de visita. Por ejemplo, frente a Racing, uno de los equipos que está bien en el torneo argentino. Entonces, por eso hay que estar alerta, por eso Colo Colo intenta tratar de frenar todos esos ataques, sobre todo por la salida, por las bandas rápidas, que puede tener Godoy Cruz, pero ese es el contexto. Con este escenario se enfrenta a Colo Colo, enfrenta a Godoy Cruz esta noche, 21 a 30 horas en el Monumental. ¿Hay bajas para el día de hoy, Dani? Está Pablo Parra, que hemos contado esta semana, que está con un problema muscular, y es el jugador que está fuera de este partido. El resto, todos bien. De hecho, la lista de citados es de 23 futbolistas. Recordemos que en la Copa Libertadores, los 11 habituales que juegan, se suman a 12 que van a la banca. En el torneo nacional son 7 solamente los que van a la banca. Ahora tiene una alternativa de suplencia más extensa, Jorge Almirón, con 12 futbolistas que son alternativa para este partido. Sí, Dani, la uncena, ya nos venías anticipando que iba a ser la misma, que iba a repetir equipo. ¿Eso se reconfirma a horas del partido? ¿Alguna decisión de último minuto, especialmente en ataque? Mira, siempre la charla técnica de Jorge Almirón es antes de salir del hotel de concentración, pero al menos en lo que vamos conociendo al técnico de Colo-Colo, el equipo que trabaja el día antes en el entrenamiento es habitualmente el equipo titular. Y ayer trabajó un equipo que vamos de inmediato a revisar entonces la gráfica para que no hagamos esperar más al hincha de Colo-Colo y para que lleguen al estadio para que puedan ver el partido ya con la información precisa de cómo va a formar el cacique. Ya está entonces la gráfica para que revisemos de inmediato el probable once del cacique, al menos el que trabajó Almirón, que es con Brian Cortés en el arco, una línea de cuatro en el fondo, con el torto paso por la derecha, con Alan Saldivia y Maximiliano Falcón, la dupla de centrales, dejando por la izquierda como lateral a Eric Wimber. Sin sorpresas, sin novedades, el equipo titular. En la mitad de la cancha va a estar como volante de corte centralizado Esteban Pavés, delante de él, a la derecha Arturo Vidal, a la izquierda Leonardo Gil, pero lo hemos repetido en otras veces, este mediocampo es muy movedizo, incluso yo creo que el único jugador que tiene una posición entre comillas más fija es Esteban Pavés, que siempre está al medio, que llega al corte y que habitualmente en la salida se ubica entre medio de los defensas centrales de Colo-Colo. Y en la delantera está Cristian Zavala por la derecha, está Carlos Palacios como centro atacante, como falso nueve, llámelo como usted quiera, y por la izquierda otra vez, cargado a ese sector, Marcos Volados. Esa es la probable formación de Colo-Colo, esa es al menos la que entrenó Jorge Almirón en la previa del partido.